Pues ya llego a Naturasi, mira que lejos estaba el Santiago Bernabéu. Naturasi. La verdad es que nos cae muy a mano siempre y como es un gran supermercado ecológico, pues nos gusta. A ver, vamos a entrar y os enseño que hay un montón de productos. Son estas tiendas que me hace la pena. Más de cuatrocientos productos, cuatro mil, cuatro mil productos de comida ecológica. Y nada, si os pasáis por aquí, pues que sepáis que tenéis aquí cerquita un sitio donde podéis venir a comprar todo ecológico. Hola. Maravilloso, aunque sí, qué panorama. Ya no doy a entrar, me quedo aquí. Bueno, un abrazo muy fuerte. Y ya nos vemos. Chao.